¡Qué alegría que nos encontremos! En este lunes seguimos caminando en la escucha de la Palabra del Señor y hoy la Iglesia nos propone que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, ¡Mi hija acaba de morir! ¡Pero ven tú! ¡Ponle la mano en la cabeza y vivirá! Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ¡Ánimo! ¡Hija, tu fe te ha curado! Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, ¡Fuera! ¡La niña no está muerta! ¡Está dormida! Se reían de él. Cuando echaron a la gente dentro de él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes se acaban de dar cuenta de este pasaje, de estas curaciones, ya lo hemos escuchado de ayer domingo a ocho días atrás. Domingo décimo tercero lo habíamos escuchado, del tiempo ordinario. Hoy lo escuchamos en el Evangelio según San Mateo. Pidámosle al Espíritu Santo que volvamos a hacer énfasis, porque la palabra todos los días nos trae enseñanzas nuevas. Por eso una segunda lectura, tercera proclamación, todos los detalles que nos dice cómo lo narra Mateo. Marcos, lo habíamos escuchado de la narración de Marcos. Hoy, ¿cómo lo narra Mateo? ¿Qué características dice? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué está haciendo Jesús? Cuando le piden que cubre a otro, ¿quién aparece? ¿Cuál es la petición de esta persona y cómo le responde Jesús? Y después, al final, en la casa del primero que se había acercado, ¿qué logra ser Jesús? ¿Y cuál es la reacción de todos? Miremos hoy qué palabra, qué acción, qué gesto de Jesús nos llama la atención, que es nuevo para nosotros, como lo decíamos ayer también, en este pasaje que proclamamos hoy. Segundo momento, meditación. Qué bueno seguir caminando en toda esta alegría del encuentro con Dios, de poder vivir su palabra, de encontrarnos con Él todos los días y con toda la alegría llenarnos de su presencia. Hoy, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién se acerca ante Jesús? ¿Qué le pide? Pues nada más ni nada menos, el que se acerca es un importante, porque era el sinagogo de Cafarnaún. Eso nos lo narra Marcos. Aquí Mateo nos habla uno, un personaje se arrodilla ante él y le dice, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. En la narración de Mateo es, acaba de morir. Acuérdense ustedes en Marcos, estaba muriéndose y viene uno a decirle que ya no le dijera nada al maestro, que ya no valía la pena porque se acaba de fallecer. Pero es el relato verdadero de la resurrección de la hija de Jairo. Y entonces, porque es el nombre, no lo da Marcos. Jesús, vuelve a mostrárselos la fe. Este hombre dice que con solo ponerle la mano, pues la hija vivirá. Es el primer movimiento que resaltábamos de este sinagogo. Hoy son dos milagros, dos bondades de Jesús en un solo recorrido, como en un solo momento del día. Y aquí hay dos mujeres que sufren las dos. Una que tiene 12 años de edad y la otra hace 12 años está sufriendo. Lo mirábamos también con el Evangelio de Marcos. Y hoy, pues entonces, se nos permite ver a esta morroiza que se dirige ante Jesús. Porque cuando Jesús va caminando con Jairo, una mujer que sufría los flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acerca por detrás y toca el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Vuelven a hablarnos de aquella fe de esta mujer que con solo tocarle el bordecito del manto. No nos da todos los detalles de Marcos que venía que entre tanta gente que ha pertujado, así que Jesús se vuelve y pregunta, ¿Quién me tocó? Pero vamos en el mismo contexto. La fe del papá y la fe de esta mujer. Que con solo tocarle el bordecito del manto. Y decíamos también, como ella, como era impura, pues no quería que se supiera la impureza, porque generaría que la gente la rechazara y, pues, correría hasta peligro. Y también no quería, ella pensaría no hacer impuro a Jesús con tocarlo, solo con el bordecito que, ese bordecito del vestido que va tocando hasta la suciedad del piso, pues, ella tenía una fe tan grande que pensaba que aquello la curaría. Pero más que eso es la actitud de ella de fe, porque Jesús en Marcos nos dice que siente que sale una fuerza de él y esa fuerza sale de Dios cuando hay alguien que cree, que es como el piso necesario, primero, importante, para que se cumpla esta presencia de Dios y este querer de Dios en un alma que se abre totalmente a él. Esto le pasa a esta mujer que venía sufriendo. Su vida había sido un sufrimiento. Estos flujos seguro harían que se separara de su familia con las dificultades que causaba su vida social. Inclusive Marcos nos dice que se había gastado todo su dinero. Y entonces Jesús, aquí nos lo dice también Mateo, responde, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Tu fe. Ayer escuchábamos que Jesús entraba en Nazaret, a la sinagoga, y que fue rechazado porque no creyeron en él y decía Jesús aquello del profeta que no es bien mirado en su tierra y que no pudo hacer casi ningún milagro a algunos que impuso las manos. ¿Por qué no se puede? Porque Dios no hace nada en contra de la voluntad humana y donde no hay fe, está cerrado el corazón. Donde no hay fe es como decirles que no creo en usted y si no cree, pues menos en lo que él puede hacer. Sería como una contradicción. Yo no sé si me hago entender, espero que sí. Precisamente esto es lo que Jesús alaba de buena forma. Cuando digo alaba es reconoce. El que tiene fe se abre a que Dios pueda entrar y ser Dios. Y cuando Dios entra, la paz, salud, o fuerza y gracia para enfrentar una enfermedad, una situación que es un aprendizaje, pero es una capacidad de Dios con nosotros. Somos templos de él. Quien tiene fe puede transformar el mundo porque va con Dios de la mano. Esta es la actitud de este papá que busca a Jesús y de esta mujer. Ella nos lleva a que en esta meditación, hoy otra vez, insistentemente, pues vamos a pensar cómo está nuestra fe. Porque la fe es un proceso que va creciendo, va madurándose. Y hay algo muy particular. Cuando somos niños, creemos y amamos. El niño cree. Está puesto totalmente la confianza en sus padres o en los mayores que lo cuidan. Y depende de ellos. Y siempre está dando la confianza con aquellos que lo aman. Y tiene una capacidad, inclusive ya hablando desde el espíritu, de ver las cosas de Dios más sencillas y más simples y las capta como una esponjita. Por eso Jesús nos dice que hay que ser como niños. Porque el niño, pues, aparte de que en algún momento tenga una pataleta o algo, no le guste algo, pero después está jugando otra vez con sus compañeritos, después vuelve a ser el alegre, el normal. Tristemente ya muchas cosas de la vida le han ido haciendo daño a los niños. Y se van cambiando, vamos perdiendo la inocencia y un montón de características bonitas. Pero Jesús nos remite a esto de ser como niños. Y el niño cree. Entonces, ¿qué nos ha pasado a ustedes y a mí? Que creíamos y amábamos. Y cuando nos vamos volviendo adultos, nos vamos volviendo, pues, nos vamos separando de Dios de cierta manera. Porque vamos haciendo ciertos proyectos, aunque creamos en Él, vamos poniendo toda nuestra confianza solo en nuestra inteligencia, solo en nuestras capacidades, que son muy grandes y muy buenas, pero que nos las dio Dios. Y viene el rencor, viene el odio, viene muchas cosas que hacen que ya no amemos. Y que de pronto digamos que creemos, pero resulta que la fe se ha bajado. O no damos pasos de abrirle el corazón a Dios. Que es en últimas el que viene a darnos un don, porque la fe es un don que se nos dio en el bautismo. Pero pasa como con las maticas, cuando no se abonan, cuando no se le echa agüita, pues ellas se van marchitando. Que esa fe bonita que teníamos de niños y esa capacidad de amar, pues no se nos estanque. Porque creer en Dios es llegar a creer y llegar a amar a un punto de invitación a la santidad. Y el santo es el que ve la vida en Dios y ama con la fuerza de Dios y cree con la fuerza de Dios por dentro. Es una capacidad de responder al que es todo para mi vida. Pues este Jairo, en una situación difícil, cree que Jesús puede orar. Esta hemorroisa va y lo busca. Y por eso Jesús le dice, ánimo, ten fe, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. Es decir, casi le dice, tienes la capacidad necesaria para aceptarme a mí y mi gracia en ti. Y puedo orar porque me has abierto el corazón. Porque ante lo que era imposible pasarse entre la gente, que la rechazaran, que era muy difícil, llegó hasta tratar de tocarlo y lo tocó. Pero más que un gesto físico es que su alma salía desde lo más adentro de su corazón. La necesidad de acercarse a Jesús y toca. Y obtiene lo que obtienen los que creen. Presencia de Dios, gracia de Dios. En este caso, sanidad física. Puede que alguien ahora tenga mucha fe y todavía no se ha sanado de alguna enfermedad. Pero esa enfermedad es una gracia, es un crecimiento para la vida del Espíritu. Es salvación para una familia. Y Dios sabe en qué momentos va actuando. Pero lo que nos toca a ustedes y a mí es tener fe. Cuota inicial, preponderante, importantísimo. Abrirle el corazón a Dios y dar pasos grandes como zancadas de decir, quiero buscarte, entra en mi vida. Como estamos, Roiza, que con las dificultades llega hasta donde Jesús. Qué bueno que ustedes y yo no tengamos en reparos a acercarnos todos los días a Dios e ir creciendo en la fe y volver a ser como niños. Creer y amar. Llegar a creer a un nivel muy grande y llegar a amar. El amor que movió al papá de Jairo, que se estaba muriendo su hija y que se murió efectivamente. Y entonces después de eso, llega Jairo con Jesús. Entran, están los estrépitos y los lloros y las plañideras haciendo bulla. Y entonces Jesús entra a la toma de la mano a la niña y se puso en pie. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarga. Imagínense ustedes, la resurrección de una que había muerto porque ya todo el mundo sabía, estaban llorando, había algarabía. Estaba constatablemente comprobado, aunque Jesús les dijo, que dejaran todo ese griterío, que la niña no estaba muerta sino dormida. Es una alusión inclusive también con Lázaro que Jesús siempre pone porque él es el dueño de la vida y es un momento como intermedio porque ellos volverán a la vida. En este caso fue una reanimación para volver a la vida como la conocemos. Porque la otra es la resurrección a la vida eterna, cuando la carne sube la corrupción y esperamos la resurrección del cuerpo, como cuerpo glorificado, no para vivir como estamos aquí, sino como vivirán aquellos que han aceptado a Jesús en el corazón. Entonces esta niña es tomada de la mano. Imagínémonos hoy también en esta meditación que Jesús nos toma de la mano. Puede que ustedes y yo estemos muy vivitos, el corazón nos funciona, tenemos las funciones vitales del cuerpo, estamos vivos en la manera fisiológica de hablar. Pero el alma, hay momentos que la tenemos como muerte y más cuando nos separamos de Dios y más cuando emprendemos ciertos proyectos de rebeldía, de pecado, pecado de ruptura, de ir en contra de lo que nuestra alma nos pide y resulta que le damos más valor a muchas invitaciones que hay en el mundo, que hay unas muy buenas y unas muy sanas y todas son válidas y de ir mirando qué nos sirve y qué no. Pero a veces nos hemos equivocado y el alma puede estar como muerta. O hay partes de nuestra vida que nos pesan. Pues hoy Jesús otra vez nos toma de la mano, como en esta niña, la hija de Jairo, y nos invita a la vida. Por la fe de un papá que va a buscar a quien es la vida. Ustedes y yo tenemos toda la capacidad racional, pero que es movida por el don de la fe, para que busquemos a quien es la vida. Jesucristo, único Dios, Señor y Salvador, que nos puede dar hoy vida. Vida en el contexto amplio, no solo físico. Vida también para el espíritu. Gozo, sentido de por qué nos levantamos, nos esforzamos, trabajamos, hacemos las cosas del día a día. Aún cuando llega la cruz, la dificultad, tenemos una capacidad de ver más allá y no quedarnos en las sombras o en los momentos duros. Es ese Jesús que está ahí con nosotros. Pero para recibirlo hay que tener fe. Para recibirlo hay que abrirle la puerta. Esa es la puerta de la fe, una puerta del corazón, que solo está en nuestra potestad. Dios nos hace fuerza. Dios aquí tiene la alegría de volver a la vida a la hija de un padre muy querido que va y busca a aquel que lo puede hacer. Pues ustedes y yo busquemos a quien nos puede dar la vida todos los días. La vida es hoy. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado. La vida es hoy. Sí, tenemos nuestra historia que es en parte del conjunto de la vida y tenemos anhelos de futuro en lo que pensamos en nuestro porvenir. Pero el porvenir está puesto en las manos de Dios. No ha llegado, pero se construye con el hoy en Dios. Eso lo hemos dicho y lo enfatizamos hoy por este camino de la fe. Que siga momentos duros como lo vivieron aquí el papá de esta niña y también la hemorroiza, pues vayamos a la fuente de la vida que es Jesús. Pero no es porque nos toca solo en los momentos de dificultades, sino porque ustedes y yo ya hemos venido teniendo una actitud de que todos los días lo buscamos. Y si todos los días lo buscamos y lo proclamamos como el rey de nuestra vida, pues la vida tiene otro sabor y tiene otra fuerza y otra mirada. Esa sea la invitación de hoy. Qué bueno hoy ver estas actitudes de Jesús, que no rechaza, antes por el contrario. Da lo que tiene, vida, paz, fuerza, amor, gracia. En Nazaret, tristemente ayer veíamos que no pudo hacer mucho. Es como una contradicción, como Dios todo lo puede. Sí, Él todo lo puede, pero respeta la libertad humana. Y todo lo puede en la medida que nosotros dejemos a Dios ser Dios, que le abramos el corazón. Aquí hay un papá que reconoció ese poder. Aquí hay una mujer que lo dio hasta el último para encontrarse con Jesús y que saliera la fuerza del amor de Él, que premiara esta fe que tuvo esta mujer. Que ustedes y yo hoy lo busquemos con todo el corazón. Y aquí donde vemos esta hija del sinagogo Jairo, dice una tradición antigua que ella y las dos hijas de Felipe Apóstol, con otra mujer que se llamó Analia, fueron las primeras que se entregaron totalmente a Jesús. Como lo veríamos nosotros, aunque no era en esa época la vida religiosa, pero sí las primeras consagradas a Jesús. De hecho, en una narración a una mística, aparece como esta niña que fue resucitada, un tiempo después le dice a la Santísima Virgen María que le cambie el nombre, porque ella y su cuerpo y toda su vida la va a consagrar a Jesús, que fue quien le devolvió la vida. Y entonces se empezó a llamar Miriam, que en últimas es la base del nombre de María. Como un símbolo de una mujer que se consagra totalmente a aquel que le ha vuelto a la vida. Con las dos hijas del apóstol Felipe y otras que en la iglesia, después más adelante empezaron con la virginidad y todo el camino de consagración total a Dios. Que ustedes y yo también hoy podamos consagrar la vida a Dios, cada uno en el ámbito que ha sido llamado, en el matrimonio, en la consagración. Hay otros que son célibes aún en la vida y no son consagrados religiosos, pero cada uno respondamos sí a esta fe del Señor Jesús. Hagamos oración. Bendito sea el Señor hoy porque con este énfasis del amor vienes a presentarnos estos hechos de tus coraciones, aquellos que tienen fe. A la hija de Jairo y a la hemorroiza. Enséñanos como este hombre y como esta mujer a buscarte con todas las fuerzas de la vida, todos los días, que podamos creer ante lo que parece imposible, que podamos esperar ante lo que el mundo nos diga que no hay forma de esperar, que podamos amarte y amarte a ti en los otros, de tal manera que podamos ir creciendo en la santidad y que podamos dar testimonio de tu presencia siempre en medio de nosotros. Hoy queremos, Señor, como a la hija del sinagogo que nos tomes de la mano, levántanos, Señor, de nuestras muertes, de nuestras postraciones, Señor. Nos hemos alejado de ti. Que hoy podamos ponernos de pie, como tú, como en la resurrección. Eres dueño de la vida. Permítenos retornar a esta vida hoy con tu presencia y tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno analizar hoy también nuestra fe, como todos los días y cada que viene la palabra. Cómo seguimos la fe. ¿Qué puedo hacer yo actos concretos para mejorar mi fe? Para dar pasos de fe. Acuérdense de lo que les dije ahorita, para ser como esos niños que creen y aman. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué oración? ¿Qué mortificaciones? ¿Qué ofrecimientos? ¿Qué caridad puedo hacer? Que todo eso va a redundar seguramente en que ustedes y yo crezcamos en la fe. Actos concretos, cada uno dentro del día a día. ¿Qué puede hacer? Actos de caridad, oración, algún ofrecimiento de que a un momento especial del día le va a decir a Dios, Señor, incrementa mi fe, te abro mi corazón. Cada quien lo puede hacer dentro de las devociones que tenga. Qué bueno sacar un ratico, si no se puede ahorita por pandemia, pero virtualmente, de adoración al Santísimo. O una oración a Jesús e Eucaristía. Pidámosle a Él que podamos creer y esperar. Y que podamos al final del día y de la vida decir que Jesús, tu fe te ha curado. Gracias por responder a mi invitación. Señor los bendiga y los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.